Cuando me encuentro con Roche de Aguilar, el capitán y autor de dos goles del MUNI hasta el Pacífico, ¿qué tal el partido? Bueno, duro, sé que el Pacífico va a eso, es un rival muy fácil, todos los equipos son fuertes, nunca debemos mantener la cabeza abajo, siempre ser humildes, honrados y dedicar todo el triunfo a toda la institución. Marcaste un gol de tío libre, ¿qué te enseñó a partir así? Nada, practicando, practicando, quiero ser el mejor, llegar al éxito, nada. ¿Cuál es el destino de Rochel? ¿Cuál es su meta? Profesional, darle el orgullo a mi familia, a mi papá que está en el cielo, ser buena persona, buen hijo. Ahora Municipal sigue en la punta y se está consolidando como líder. Sí, seguiremos así, cada partido tenemos que dar al máximo, cada partido tenemos que ganar y a sumar de tres. ¿Listo, algún saludo que quieras mandar? No, saludos, no, que siempre me vayan a cuidar a toda mi familia. Listo, Rochel, no me...